2020 Nissan Marano ¿Qué pasó? Le echaron nieve y luego le quitaron la nieve 2020 mira 40 mil millas, título limpio This is a hot lot Vamos a ver los precios, como están los precios de ahora Ya que estamos cerca de llegando a navidad Saludos José Buenas tardes Aquí en Arizona son las 3.41 pm Estamos viendo los precios De locura Este tiene falla mecánica mira Y es 2020 Por eso es que Casi no ven Nissan en mi canal Y si ven Nissan, es un Nissan viejito El 2008 para abajo Porque estos nuevos mira Es 2020 y ya tiene falla mecánica ¿Te imaginas? ¿Te imaginas esa locura? Y no tiene daño físico Pues mira La carrocería está completa Mira el valor comercial 30 mil dólares Y mira cuánto va 21 Y luego tiene falla mecánica Entonces ¿Qué? ¿Qué pasa pues? Vamos a ver cuánto se va Qué locura hace la gente Mira 22 mil dólares Mira Andre dice Solo bajas con los precios Saludos Diz Andre Diego Chacón dice Precios de locura Parte 2 Y este es en otro estado Para que se den cuenta Que los precios Están altos En todos los estados No nomás aquí Donde estoy yo En el desierto Saludos a Chiricano Dice que ahí llegó Dice que Ya va terminando su día Se fue ¿Qué? ¿23 se fue? Malas Los taxis y tarifas Van a pagar como 26 2018 Mira También título limpio Valor comercial 15 mil dólares Según Y es Hertz Mira El Hertz Es una compañía Que renta carros Y es otro Nissan Y mira Está nuevo Dice que tiene Side Damals Vamos a ver ¿Dónde está el golpe? No se ven las bolsas No veo yo Las bolsas No veo yo Nomás aquí La puerta Aquí se ve Algo chistoso Ahí en la puerta Del chopelo Es todo Aquí no se ve nada Mira Tiene valor comercial Según De 15 mil dólares Con título limpio Que a lo mejor Si se puede vender Ese precio Y va 9 mil dólares Mira 9500 9500 Va Diego dice No te vas a quedar Hablando solo Dice La última vez Falló La internet Falló El cot Me quedaron mal Pues Y fue lo que pasó Pues 10 mil 400 Y le siguen tirando Mira Eso si son precios De locura 10 mil 700 A Texas Mira nomás No hay campo Para hacer dinero Pues 10 mil 800 2018 Morano Tiene título De dealer Dice que Título abierto 58 mil millas Valor comercial 25 mil dólares Y es otro Nissan Apúntenle Mira el golpe Wow 2019 Chevrolet Cruze 66 mil millas La compañía Hertz De carros de renta Vamos a ver el golpe El golpe es aquí atrás Mira Apenas lo tentó Mira Pierce He is savage title Mira Sold 2020 Nissan Rogue 26 mil millas Valor comercial 25 dólares Dice ¿Qué es eso? ¿Le empezaron La La reparación ¿O qué? Mira nomás Mira nomás Ya se ve Todo oxidado ¿Pero es esa esquinita Nomás No es nada ¿Qué es lo que se le echa A perder A los Nissan Dice Diego Las transmisiones CVT Salen malas No duran mucho No llegan Ni a las 100 mil millas Te imaginas Y este está nuevo Y este está nuevo Running Drive Con título limpio Mira Este tiene título De California De California Puro Nissan Puro Nissan Dice Si es cierto No mira Puro Nissan Ahí viene un Corolla Chairless Park Este carrito También son desechables Tiene 7600 millas Valor comercial 18 mil dólares Dice Que es burn and drive 1.4 Es la máquina Mira Mira la luz La luz ni la tiene El vidrio se relajó Yo creo que Por el cofre Que le pegó El guardafango Vamos a ver No tiene nada de mía Desde el año Pues Está nubecito Según esto Tiene valor De 18 mil dólares Y no se reventaron Ni una bolsa Está bien Voy a chequear Todas las bolsas No me di cuenta No No se reventaron So Si pagan Menos de 10 mil A lo mejor Tu vida valga la pena Porque es del año Y están reservas Estoy seguro Que es lo mínimo Que quieren aceptar Paso unos 10 mil Por él De perdida De la mitad De precio Y es la compañía Hertz Que renta carros Mira 6 mil dólares Diego Chaconis Los Nissan Versa Salen Y hacen Embaldaduras Solo con pasar Los batches Son desechables Los Versa Son los más baratos Que hay 2020 Toyota Curl Wow Mira todo La suspensión Yo chequearía La flecha Aquí Porque Yo he visto Que cuando se daña Aquí la suspensión Se daña La flecha La flecha Empuja la transmisión Entonces ya La transmisión De cambios Se raja O tiene algo Le pasa algo Al no comenzar 22 mil dólares 37 mil millas Dicen Pero parece que Nomás es esa esquina Mira No bolsas Eso parece que No fue tan profundo A lo mejor Si se salva Mira Yo creo que Si se salva Pues tiene un pedazo De madera Aquí abajo Mira Sosteniéndolo No se por qué Va a mitad de precio Mira 11 mil 800 Vaya Está nuevo Puede ser del año Y es título limpio Pues De un dealer Del Hertz Mira Sold A mitad de precio No creo que Lo quieran vender A eso 2021 Mazda CX30 Dice ahí Valor comercial 28 mil dólares Dice ahí Una camioneta Pues en el 22 mil millas Y todas las bolsas Se reventaron Wow 2018 Nissan Versa Mira Mira los que les gustan Al Diego Chacón Mira al Diego Le gustan estas Dice Son sus favoritos Dice 50 mil millas 50 mil millas Valor comercial 15 mil dólares Dice ahí A ver a cuánto se va Mira Parece que ni llegó Al soporte Regalador Mira Está acá Está acá atrás 4300 4300 Título limpio A ver a cuánto se va No se ve No se ve mucho El daño Mira Bumper Las luces Y la parrilla Del centro Nomás No bolsas El guardafango Nomás Iba a ser una reparación Fácil Más cambiar piezas Y pintar Porque el cofre No se ve Que él lo tocó Mira Saludos A Go with Peter Go with Pedro Dice Que te ponga las pilas Con esas naves Dice Henry Díaz Dice ¿Por qué no hay mexicanos En la subasta? Porque andan de compras Pues Se enfocan En dar regalos Y andar de compras De shopping En el Así como el Go with Pedro Pues Ahí van las tiendas Viendo las ofertas En el Home Depot Ahí en el En el Ross 5800 Mira So 2018 O Bradford Mira 51 mil millas Valor comercial 23 mil dólares Dice Vamos a ver No bolsas El color es diferente Mira Yo creo que Este es un color Recientemente nuevo Al menos que el cliente Lo pintó Porque es como Un morado oscuro Como el del Cyan Mira Pero más oscuro No se ve tanto rojo Ahí adentro Es título Savage Pero no se ve mucho El daño Mira Nomás se ve aquí Acá abajo Mira la luz Oh la luz Está quebrada Pero mira El bumper La parrilla del centro La parrilla de abajo El engine cover De acá abajo El balance Y parece que es todo Puro cambiar partes También Mira Deciocho mil y setecientos Deciocho mil y setecientos Ese si es precio de locura Con taxis y tarifas Van a pagar como Veintitantos Dos mil diecinueve Nissan Optima Tan nuevo también Mira Cincuenta mil millas Valor comercial Veinte mil Doscientos dólares Y dice que tiene Side Damage Vamos a ver Si vemos Aquí en las fotos Mira cuánta gente Está tirando Ahorita apostando Quince mil Cincuenta y siete Están ahorita En vivo Aquí está Mira La puerta de atrás Y aquí está raspado El bumper El fender También está raspado Trece mil Mira Valor comercial Veinte mil dólares Con las tarifas Y todo Van a pagar como Quince Y luego Todo este lado Se puede reparar No es necesario Cambiar nada Se repara Y vamos Sold 2019 Ford Fiesta 49 mil millas Valor comercial Catorce mil Cuatrocientos Salvage title Vamos a ver Si se ve el daño Aquí Dice que es falla Mecánica Dice que es run and drive O a lo mejor Tiene un sonido El motor La máquina O algo Porque Dice que es falla Mecánica Muchas veces Un secreto Aquí de la subasta Ya que somos Cinco conectados La batería La batería Cuando no tiene batería Lo marcan Como mecánico Eso puede ser Que eso es Porque está muy nuevo Pues mira 49 mil Millas Tiene no más Y según esto Valor comercial Catorce mil Y va nueve mil Saludos a Go with Pedro Y gracias por la donación De un que sale ahí Alcanza para un cafecito Ahí con leche Ahorita me hubiera Comprar con esa donación Que acaba de dar El Go with Pedro Y si gusta pasar A ver el Go with Pedro Se la lleva viendo Las ofertas de herramienta En el Home Depot En el Lowe's Donde quiera Andar buscando herramientas Buscando las mejores ofertas Y poniéndola en video Y se fue a cuatro mil Diez mil dólares Se fue Otro Nissan 2019 Mira Te estoy diciendo Que son Desechables 51 mil millas 15 mil dólares Valor comercial Título limpio No se ve nada Dice que tiene Side damage Menos que estén Hablando aquí Del bumper Diez mil seiscientos Mira No hay lugar Para hacer dinero Pues no entiendo yo Los precios De locura Estos Dos mil veinte Cuarenta y un mil millas Valor comercial Veintiún mil dólares Ya lo vamos a ver Ahí el bumper Se ve chistoso Mira Se ve algo raro El guardafango También Mira Pero aparte de eso Se ve completo Mira Se ve limpio Diego dice Los Ford Fiesta Dan falla mecánica Sistema eléctrico Dice que se encienden El juego Y derriten Los fusibles El bumper Parece que tiene Un golpe Allí Y aquí En la esquina Abajo Oh Mira la parrilla Del centro Ya dejé Mi like Dice El Diego Chacón A todos Los que están En vivo Si quieren Apoyar el canal Denle su like Porque entre más likes Recibe esta transmisión En vivo Más lo comparte El YouTube Y es lo que queremos 15 mil dólares Mira Por esto Vamos a cambiar Partes también Mira Lo puede reparar El bumper Y el fender Ya lo pinta Suntos Y vámoslo Sold 2020 Iconax Vamos a ver Si se ve daño No veo Valor comercial 53 mil millas Valor comercial 22 mil dólares Que diga Y tiene 53 mil millas Vamos a ver Aquí está el golpe Atrás Mira La barra de impacto La Left gate Eso se puede reparar No es necesario Cambiarlo Se puede reparar El bumper También El cromo Si se tiene que cambiar Sold Mira 16500 2020 Toyota Corolla 35 mil millas Valor comercial 22 mil dólares Se ve entero También Dice Frontend Damage Dice aquí Y dice que tiene Daño atrás A lo mejor Puede ser Que estén raspados Los bumpers Los dos Porque no se ve Nada profundo Aquí Mira Y no Bolsa se reventaron Tiene el Apple Play Ahí Mira A todo lo que da No le veo Yo nada 16900 Va ahorita Con las tarifas Van a pagar Como 18 Pasaditos Mira More Fusion El favorito De Diego Chacón Vamos a ver Que tiene Este No se ve Nada Fíjate 59 mil Millas Valor comercial 17 mil Dólares Viste aquí Las dos puertas Mira Eso se repara No hay necesario Que cambiarlas Acá Con la pintura Nomás lo blendeas Aquí Y aquí Y vamos Nomás se pintan Las dos puertas Y ya Easy 13 mil Van a pagar Con los taxis Y tarifas Y todo Para 27 mil Dólares Dicen Tengo una camioneta Mediana Pues no es como La Nissan Rogue Y atrás Mira la luz Como está aquí El guardapango Está desalineado Un poco También Tiene una pancita Aquí El cofre Está dobladito También Pero todo Se puede reparar El bumper Yo luego cambiaría Porque ya está trozado De ahí Pero no es mucho El daño Es bien poquito Fíjate Está nuevo Mira Limpiecito Soul Otro Toyota Corolla 82 mil Millas Y es 2020 Mira Qué tanta Carria Le han dado Valor comercial